Esta aplicación sirve para sumergirte en el vibrante mundo del dialecto tunecino y la cultura de Túnez. Diseñada para aquellos que desean explorar y dominar el dialecto local de una manera divertida y accesible, EI es tu guía definitiva para navegar por las expresiones cotidianas, las tradiciones culinarias y los lugares emblemáticos de este hermoso país del norte de África. Experimenta una interfaz fácil de usar y atractiva, inspirada en las tendencias de las aplicaciones de vídeos cortos como TikTok y YouTube Shorts. Navega a través de más de 1.700 vídeos cortos diseñados para enseñarte el dialecto tunecino de manera entretenida y efectiva. Desde saludos básicos hasta expresiones idiomáticas y vocabulario esencial, EI ofrece un extenso catálogo de más de 2.000 palabras y expresiones en dialecto árabe tunecino, organizadas en niveles desde principiante hasta avanzado. Sumérgete en un enfoque de enseñanza amigable y personalizado, donde te sentirás como si estuvieras interactuando con un amigo o una amiga tunecina. Aprende la pronunciación, escritura y significado de cada palabra a través de breves vídeos donde una hablante nativa te guiará paso a paso. Desde la presentación y saludos iniciales hasta la gramática, conjugación de verbos y aspectos culturales como las ciudades, monumentos y gastronomía de Túnez, EI te ofrece una cobertura integral para dominar el dialecto tunecino y comprender la rica cultura del país. Hemos simplificado la transcripción del dialecto árabe tunecino utilizando un formato común en Túnez y otros países árabes. Hemos asignado números y letras para representar los sonidos únicos del dialecto. Este enfoque facilita el aprendizaje y la memorización de las palabras para aquellos que no están familiarizados con la escritura árabe tradicional. EI es más que una aplicación, es una puerta de entrada al mundo de la cultura de Túnez. Ya sea que estés planeando un viaje, viviendo en Túnez o simplemente deseas conectarte con amigos y familiares tunecinos, EI te ofrece las herramientas necesarias para comunicarte con confianza y fluidez. Para comentarios, críticas o sugerencias, no dudes en contactar al creador de la aplicación a través del correo electrónico que aparece en la pantalla. Queremos agradecer a Islam, la encantadora interlocutora que te acompañará en este emocionante viaje por Túnez y su cultura maravillosa. Importante, las imágenes y vídeos utilizados en la aplicación son sólo con fines ilustrativos y están protegidos por derechos de autor. Que tengas un viaje extraordinario con EI.